Y muy linda experiencia, compartimos con todas las compañeras. Este año fue muy importante porque bueno, participamos, estuvimos inscriptas, 400 mujeres con deseos de participar en el Parlamento y bueno, quedamos. ¿Cuáles fueron los temas que se tocaron durante el Parlamento? Bueno, sobre temas de urbanización, violencia, como es el tema de urbanización, violencia de género, temáticas sobre identidad de género. Estuvimos trabajando por la ley que es de inclusión laboral trans y también en distintos temas de resoluciones que se han trabajado en cuanto a propuestas de comedores y todo lo que compete a políticas públicas que hoy por hoy falta un poquito ir desarrollando y trabajando un poco más. Bien. Nicolás, en tu caso, venís trabajando dentro de lo que es la ley justamente de inclusión laboral, al igual que mía también. ¿En qué estado parlamentario está hoy, tanto a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local? La Liga LGBTQ de las provincias, donde soy vicepresidente por el momento, estamos por cambiar al nuevo grupo, está trabajándose en la combinación con un proyecto que lanzó la diputada Macha de la provincia de Buenos Aires, el nuestro está firmado por la diputada Gabriela Esteves de Córdoba, pero con la firma y la voluntad de distintos legisladores de todo el país, en la provincia de Misiones tres diputados nacionales nos acompañan. En la provincia de Misiones ya tiene estado parlamentario, está para ser tratado en el recinto, ya pasó por las etapas de comisiones y estamos con mucha ansiedad que pueda ser el año de inclusión laboral trans para Misiones, es en el que está más adelantado en cuanto, por ejemplo, el del nacional o el de los municipales. En el caso de la ciudad de Posadas, este es el segundo año consecutivo que lo presentamos en el Consejo Deliberante y la particularidad de esta vez, que no fue por particular, por mesa de entrada, sino en este caso utilizamos la herramienta del Parlamento de las Mujeres. Bien, ¿qué incluye la legislación mía? ¿Y qué diferencia por ahí hay también entre la ley presentada a nivel municipal y a nivel provincial, si es que la hay? Bueno, es una ordenanza propuesta por la inclusión real de oportunidades de trabajo de las personas trans en el sector municipal, organizaciones autárquicas, privadas, con mayor participación y, bueno, el acceso real de las personas, las oportunidades de trabajo que todas y todos los compañeros siempre anhelamos y luchamos por el mismo, puesto que nosotras directamente estamos excluidas de todo tipo de oportunidades, ¿no? ¿Hay alguna diferencia con la ley presentada en el municipio y en la provincia? La mayor diferencia es con el proyecto de Nación, porque tiene que ver con la quita de impuestos y toca cuestiones vinculadas a los ingresos del Estado Nacional, pero en el caso de la provincia de Misiones y el proyecto presentado en el Consejo Deliberante, las diferencias son los órganos de aplicación, unos son municipales y otros provinciales, porque los dos crean un registro. El proyecto de inclusión laboral trans no solamente habla de cupo, cuando hablamos de cupo estamos hablando, la propuesta de mía como parlamentaria fue del 3%, una reserva de los puestos de trabajo, no quiere decir que se le va a dar trabajo a las personas trans, no pasa solo por ahí, sino que pasa por tener en cuenta cada vez que se piensa en tomar trabajadores y trabajadoras dentro del Consejo Deliberante del ámbito de la órbita municipal, que se tenga en cuenta que las personas trans también desean trabajar. Hasta el momento no hay ninguna persona trans contratada por el Estado. La ley no habla de una obligatoriedad, digamos, habla de que se tenga en cuenta. No, habla de una obligatoriedad en el punto de que si hay 100 ingresos, 3 de esos ingresos tienen que ser personas trans. En el caso de la provincia llegamos a un acuerdo, porque el proyecto que presentamos no solo es de colectivos, sino es de varias organizaciones que podemos construir una idea común, llegamos al acuerdo del 1%, que puede sonar poco, pero en realidad en lo significativo es de alto impacto y que soñamos que esta sea por lo menos una herramienta, no solo de inclusión y de laburo real, sino de poder generar una propuesta mucho más allá de lo que es la exclusión y la marginación a la prostitución que hoy están viviendo, en particular las mujeres trans. El ordenamiento positivo es algo que tienen que ir generando los Estados cuando estamos en un proceso de transición. Ahora estamos hablando de un proceso de transición, vamos a hacer un progresismo, pero lo mismo pasa no solamente con las identidades trans, sino también pasa en el caso de las mujeres. La ley de paridad es un ejemplo de ello. Necesitamos que el Estado tome medidas transitorias hasta que podamos conseguir la igualdad real, porque mucho más allá de la igualdad, en realidad lo que se busca es una equidad. La equidad hablamos de justicia en darle a todas las mismas oportunidades y al mismo piso, y eso no está sucediendo de manera natural, así que el Estado toma las riendas de esas políticas.